¿Qué está pasando, mi gente? Hoy estamos aquí en las facilidades del cuerpo de esta gente. Haciendo un crasheo, que ya hoy regresamos, por lo menos hoy cuando grabamos este podcast. Básicamente es el domingo, ya el día final del evento. Nosotros decidimos esquivar el día de hoy. Decidimos como que cogernos el día ya... Porque era como que... ¡Too much! Cuatro días de packs intensos de esta fuerte. Nosotros lo hicimos los primeros tres días, el jueves, viernes y sábado. Y pues venimos aquí a hablar un poquito sobre todo lo que nos fue. Tenemos así acá el colega en la... Y no esquipeamos un domingo de grabación. Ahí estamos, oye, no falla. En la hora, casi siempre las mismas estamos grabando. Tenemos acá a Liquid, Liquid Revenue, EXP. ¡Saludos, colegio! ¡Saludos, saludos, saludos! Ok, vamos a correr esto bien informal. Pero, ok. ¿Qué les pareció el evento, Paz? Mira, a ver. Vamos a ver. Por lo menos pasé mi primera experiencia en un evento de GIMI. Y estuvo bueno. ¿Te gustó? Estuvo bueno. La experiencia fue única. Para mí fue algo bien refreshed. Ok. Eso, sin mucha caminata, pero los espacios, el espacio. Había de todo. Había tabletop, juegos indie, developers como Nintendo, Final Fantasy, Square Enix. De verdad que... Y los developers, estando los developers ahí, era la oportunidad de hablar con ellos. Eso fue una experiencia única. Estaparle, estaparle, es real. Ya te he echado con controles, pero... No, no, no. Se pasa así. Eso no se habla. ¡Ey, callao! Eso no basta mucho. ¡Callao, tranquilo, callao! La verdad es que, si me soy sincero, es real. Se camina un montón. Sí. El sitio es bastante grande. ¿Cómo lo compara al centro de convenciones? Yo te diría que... Yo creo que es un poquito más grande que el centro de convenciones. Si lo abrimos completo, no va a ser... Posiblemente, si se abre completo, se ve. Pero aquí estamos hablando de que había tres pisos, porque estaba el Expo Hall, y estaban los theaters, y además de los theaters, había como que unos mini cuartos, en donde había diferentes cosas pasando. Estaba Games Done Quick en un cuartito, que estaba súper chévere, pero los theaters eran arriba, en donde se llevaban los paneles de ciertos desarrolladores que se dieron, como el de Final Fantasy XVI, el XIV. ¿Ustedes qué fueron a ese? ¿Cómo les fue? ¿Ustedes dos fueron? El XVI, hermano... ¿Qué fue? Nosotros estábamos geeking out desde la fila, porque el hecho de que íbamos a ver a Yoshi P, que Yoshi P es este producer de Final Fantasy XVI, que actualmente cogió el XIV, cuando estaba a punto de morir, y lo revivió. Y cuando todo el mundo escucha que Yoshi P iba a estar detrás de producción de Final Fantasy XVI, todo el mundo estaba motivado. Al ver que él iba a estar presente, al anunciar el nuevo DLC de Rising Tide, que, by the way, estuvo fenomenal, estuvo bien lleno, nos dieron un pincito de Jill, y estuvieron ellos, y hasta salió al final Ben Starry. La voz de Clive. La voz de Clive, que dijo, ¡Come to me, Pax! De verdad que el hype se sintió en la sala. El hype se sintió en la sala, y estuvo cool. Sí, hermano. Y nos enseñaron un montón de detalles, porque nos dieron las áreas nuevas que vamos a tener, el nuevo icon, las habilidades que va a usar Clive con ese nuevo icon. De verdad que, nos dieron un montón de información, y el nivel de hype, estábamos cada gato gritando ahí, en ese panel. Cada vez que pensábamos que se iba a acabar, ¡No, there's more! Y es como que, espérate, pero, ¿what? Sí, sí. Al final del día, fue un buen panel, claro está, uno puede ver las caras detrás del desarrollo, y ahí es donde uno, ve la otra cara de la moneda, ¿verdad? Claro, claro. De las cosas que pasan tras bastidores de los juegos, pero honestamente fue bien hype, fue, fue... ¿Dónde estamos nosotros? Pues yo andaba contigo. Nosotros estábamos haciendo la fila de... Para Final Fantasy XIV. ¿Jugar Final Fantasy XIV por primera vez? Ah, sí, sí. ¿Qué tal eso fue para ustedes? ¿Jugar Final XIV? Estuvo cool. Estuvo bueno, yo nunca jugué con teclado y mouse, me tocó jugar con teclado y mouse, pero siento que el autopilot me cagió, no sé si tú... Sí, yo jugué con control. Ah, tú tuviste suerte. Me tocó un rato como que cachar la vuelta, porque pues yo lo que decía era que en ese juego no es como que tú le dejas el botón y tú mismo es como un ataque, tú me dijiste que era como si dobleis, era más autobattle, pero entonces todos los spechers tú los activas, tienes que activarlo. En ese poco en el Revolu, andes con control. Y pues sí, tú has gufiado, a mí siempre me llamaba la atención ese juego, pero nunca lo había jugado y casualmente nos daban por jugarlo. el Starter Edition o no sé cómo es que se llama, era gratis, no daban código para venir. El Starter más 30 días gratis online. Exacto. Eso vale, porque la membresía la más vale creo que es $14.99 o $10.99. La membresía usualmente es $14.99 por mes. Tú sabes, este juego es uno de los grandes MMOs que hay al momento. Sin embargo, uno a veces dice, diablo, gasté el 15 dólares, pero ellos te sueltan contenido, contenido, contenido. Cada update es contenido. un dungeon nuevo, un boss nuevo, ropa nueva. O sea, es que al final del día, si juegas y... Pero igual le sacas, si tú pagas un Netflix, tú lo pagas porque puedes saber películas, pero me dices, si te gusta esta vuelta, pues está cool, que me dices, güey, yo tengo un free trial que no me queda claro si es level 15 o level 50. Level 50. No, tú llegas hasta la segunda expansión, loco, los juegos. ¿Y no tienes tiempo límite para llegar? No, una vez tú llegas, tú tienes ciertas cosas bloqueadas, pero el... como puedes hablar con alguna gente que otra, pero fuera de eso, realmente tú puedes jugar el juego hasta terminar la segunda expansión completa y ahí... Pero tú sabes, el juego está accesible para muchas personas y realmente es un poquito complicado, puede ser un poquito overwhelming para mucha gente. Cuando jugamos ese boss fight, ¿de verdad qué? Ah, porque ustedes hicieron el Battle Challenge. también. Sí. Nosotras... Que, by the way, una fila, una fila de casi dos horas, corillo. Esa era la fila más grande que tenía el evento, de más duración y para mí, el reward era una camisa, fine, este que no está mal, igual que en el que trabajamos nosotros, entonces, el código para acá. para mí, fue el bus con mejor... Sabemos con bonito, tenemos con una gorrita también. Ah, la gorrita. A mí no me dioran la gorra. Una gorrita anaranjada que por ahí están en los stories las fotitos. Pero, de verdad que, además de ese de tener la fila, Path of Exile. Ah, no, Path of Exile. me encanta. De verdad. Se flodea, eso fue lo diablos de D&D4. Sí, el cambio entre uno y el dos se nota, se ve más polio, se siente más polished, empezando por ahí. La jugabilidad, mucho más rápido, las habilidades, el demo duraba como 10 minutos, no duraba mucho, pero, con lo poquito que jugué, de verdad, se ve que está mejor que D&D4. Perdón que lo... ¡Día! ¡Día! Se ve mejor que D&D4. Y esa es la cosa, y ese uno va a salir gratis también, entonces, ¿verdad? Sí, por lo menos el uno era gratis. El uno es gratis, sí. Free to play, free to play. Free to play. O sea, la verdad que el jueguito está... Una vez lo bajé y lo puedo... Pero ese era otro que tenía... La fila estaba larga. Que tenía la fila bastante larga. Pero fíjate, es que yo creo que fue porque llegué temprano, es que todo el mundo estaba bien metido en Final Fantasy. Y yo entré casi casi a la hora de la encuentro. Y acuérdate que también están los paneles corriendo. Exacto. O sea, bueno, sí, estaba cogiendo el panel de Final Fantasy 16 cuando yo lo pude jugar. No, el del 14. El del 14. Yo tuve como 30 minutos en la fila. Es que mientras el Expo Hall está abierto, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. So, uno tenía que... Básicamente, realmente, para los que quieran venir un día, honestamente, posiblemente... ¿Un día no te da? No te da. No, no, no. ¿De dos a tres? De dos a tres. De dos a tres, si quieres ver las cosas, ¿verdad? Con calma, hacer la filita para las cosas que tú quieras. pero realmente, ¿sabes? Hay muchas cosas pasando en eso. Pero gastan mucho tiempo en las filas también. Sí. Que pues, a veces uno tiene que ser un poquito selectivo de que quieres probar porque son una hora, dos horas en las filas. Claro, porque ese es el Disney del día. Literal. Mira, pero es una cosa, yo que tuve la oportunidad de ir al E-Trip, las filas no se comparan. Hachos en E-Trip eran tres horas, tres horas y cuatro horas por juego. Y ese evento era de diez a ocho, el E-Trip, ¿verdad? El E-Trip era desde las diez de la mañana había un día que abriendo a las nueve. Creo que el primer día, me acuerdo, era de once a cinco y después el otro día fue nueve a seis o diez a seis y después nueve a seis. Iba abriendo más temprano. Pero la verdad es que la diferencia entre estos dos eventos es que tal vez en el E-Trip, la última vez que se hizo, salían juegos que no estaban todavía en el mercado. El fondo del E-Trip era el juego en el que estrenaban. Luego del evento pude jugarlo allí first hand. Entonces, en el PAX la gran mayoría de los juegos y a todo el mundo no los había jugado. Me vi la expansión de Final Fantasy y a todo eso y a todo eso. Y a todo eso. Y a todo eso. Y a todo eso. Esos detallitos, pero el E-Trip era completo de eso. De juegos que no habían salido. Que no habían salido. Estaba Monster Hunter Iceborne que era una expansión brutal, el juego estaba brutal y no estaba por salir. Me acuerdo estaba Luigi Mansion 3 que no había salido. Estaba Surrey Shield que tampoco había salido. El Insawake que tampoco había salido. Todos esos juegos estaban allí para jugarlos en el E-Trip pero acá en PAX prácticamente todo ya estaba... Por lo menos de los grandes ya esos juegos porque estaba el bus del Arian Studios que es brutal el bus. El castillo estaba la nave de los Mind Flayers. No, porque el juego que el Arian Studios tenía era Baldur's Gate 3 pero Baldur's Gate 3 ya lleva que casi salió en agosto o en septiembre del año pasado. Ya llegó completo año. Sabe, ya realmente... ¿Tiene expansión en ese juego? Hasta el momento no. Y creo, de hecho, creo que leí que el Arian Studios dijo que no viene DLC. Nada de DLC es que es muy largo. El juego tiene un montón de... 160 horas más o menos. Tiene muchos finales, tiene tantas opciones pero definitivamente fue un bus que yo no vi lleno todo el tiempo pero estaba brutal. Sabe, una silla de cuero, tenían computadoras con todo el juego, te podías sentar también para jugar con control. La foto con los personajes. ¿El Leech Master qué se llamaba? El Mind Flayer. ¿El Mind Flayer se veía brutal? Sí, no, se veía bestial. Porque, como saben, este juego es uno parecido a lo que es Dungeons & Dragons. Viene de lo que es Dungeons & Dragons. Hay muchos personajes y muchas cosas que para los que conocen eso, pues eso. Tremendo buff, de verdad, pero honestamente yo creo que fue en mi opinión un espacio pues un poco gastado por el hecho de que ya el juego había salido y no se vio como que se salió. ¿Cuál fue tu bus favorito? ¿El mío? Man, de verdad, Pazos de Excel me encantó. ¿Te gustó? ¿Ese es el tipo 4? De todas las filas que hice. ¿Ese fue la más que te gustó? Sí, porque Final Fantasy aunque fue el que no pudo tener la experiencia que ustedes tuvieron de jugar el... El Battle Challenge. Ah, ok, ok. Sí, esto es bien difícil para el de hoy. Sí, la fila estaba muy kilométrica, yo no iba a decir que ahí uno va a ser dos horas más de fila. Estaba escutado. ¿Tú, por favor, dos? Yo si hubiera jugado Pazos de Excel ese quizá no hubiera sido, pero para mí fue Pizza Bandit. Es un juego indie, es un tirpeo, es como si tú mezclaras Overcooked con Helldivers. Es un juego bien al garete que no se toma muy en serio. Y pues como que tiene ese fun, esos elementos de comedia también dentro del mismo juego y tú vas por ahí como que pues cocinando unas pizzas rápidas y tú vienes un horde de mí como que ¡Pero, ¿qué es esto? Está bien el garete el juego pero está bien divertido. ¿Cuándo más? ¿Me lo sale? Ya está el demo que se puede ir descargando también y le puede dar wishlist en Steam pero entiendo que me dijo que salía ya próximamente. Que ya es que ya sale ya me invito. Sí, todo ahí era wishlist on Steam. Literal, sí. Todo ahí era el QR code allí. ¿Boot favorito? ¿Boot favorito? Definitivamente el de Final Fantasy. ¿Sabes? De cómo se veía. Posiblemente de los juegos en verdad jugué un montón. No te voy a decir que es Final Fantasy porque ya es algo que ya jugué. Uno que me tripió mucho que pude jugarlo dos veces porque a alguien estaba entrevistando fue Killer Clowns from Outer Space. Ahí ese lo jugábamos entre nosotros. Es que se le crachó la computadora a medio... Se nos apagó a mí y a un muchacho que estaba al frente. Sí, yo soy técnico y lo saboteó. Lo saboteó la computadora. Pero un juego parecido a lo que es Death by Daylight, pero yo nunca he visto la película The Killer Clowns from Outer Space. En este caso, en vez de una sola persona que es el killer, son tres, que son tres payasos versus cinco humanos. Claro. Y los humanos tienen que escapar y los payasos pues tú sabes, tienen que matar a los humanos. Era una dinámica jara porque pues tenías que coger los cocoons, entre otras cosas. Pero honestamente jugamos Shadows of the Damme también, el remaster, que se ve brutal. Yo creo que de los indie Starbaders, que era un juego roguelike deck building game en donde pues cada vez que tú terminabas de jugar te ganabas una cartita nueva al estilo lo que es Slay the Spire que es un jueguito también de deck building que cada vez que tú terminas te ganas una carta nueva y tú la puedes. Starbaders es uno de los que yo creo que me gustó un montón. Disco Samurai Disco Samurai Disco Samurai es otro jueguito también estuvo. ¿De verdad? Sí, hay honestamente hay muchos juegos mucho indie o sea esto es una actividad para que los indie developers Aron Blaster Aron Blaster eso fue lo que les dijo a ustedes ayer que ustedes me estaban esperando ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás? Papi es un juego de estilo Wario es idéntico a Wario la jugabilidad el movimiento la música el humor tiene el mismo humor de Wario hasta el personaje se parece Wario pero está bien fun. ¿El tuyo? ¿Cuál fue? Mira pues yo soy honesto me gustó el Pokémon Play y la app que tenían allí estaba chévere eso era de TCG ahí literalmente me senté con alguien que sabe el destino digo obviamente toda mi gente que yo conozco sabe que fue Pokémon Cardam pero yo siempre leía como que huido nunca nunca me ha llamado la atención hasta este viaje y entonces jugué contra una muchacha que estaba allí estábamos nosotros cuatro no, sigue ahí no estábamos yo estaba buscando un juego por una hora y resulta que estaba al lado del bus de ellos ¿cuál era? el Dragon is Dead ese mismo el que era como un estilito Castlevania yo estuve una hora dando vueltas en lo que ellos estaban en el de Pokémon y yo dije en ese en el bus de Pokémon nos daban nos dieron unas cartas cuando terminamos este y la vuelta este y nos aprendieron enseñaron a jugar y a mí me gustó de verdad que me motivó inclusive a meterle a por el sí y por luego nos puedo crear un de éxito para poder aprender a jugar bien y me dejó un poco sososo que el bus de Nintendo no era como que de Nintendo era simplemente una extensión de Pokémon de Pokémon porque los juegos que tenían para jugar allí eran Scarlet y Violet Detective Pikachu y Arceus y ya Legend Arceus Pokémon Legend Arceus fue como que coño que pasó tenías la oportunidad de traerte a Princess Peach Paper Mario Luigi Mancho a mí me sorprendió tanto que Princess Peach no hubiese estado porque Princess Peach salió esta semana claro el bus que dice Nintendo era Pokémon sí pero ni siquiera en ningún lado había un sign grande que dijera Nintendo era una mesita allí que decía Nintendo y ya y el personal Nintendo Bandai Namco hizo lo mismo de verdad Bandai Namco pero Bandai Namco llevó el tanque de Sandland sí pero fue el otro día después fue el día después porque nosotros estuvimos el jueves ahí y ese tanque no estaba el jueves ellos llegaron el viernes con el tanque por eso estaba bien cuando yo pude hacer la fila estaba vacío no había mucha fila yo me quedé medio mordido porque yo creo que si ese día hasta lo hubiesen vendido allí Princess Peach claro se vendió pero yo no sé yo siento que fue una oportunidad perdida creo que lo hicieron creo que no iban a ir confirmaron última hora y como era tan rush el tema metieron un bus era un bus bien sencillo yo tengo tienen que estar viendo ahora mismo el piedad el gorillo era un bus súper sencillo no era nada porque es que si lo comparo con el del año pasado al Back East estaba la figura de Link en Three Sotty Kingdom que hacía así entonces tenía un bus Nintendo bien duro claro Three Sotty Kingdom mandado a la promoción claro pero pienso entonces que tal vez Princess Peach definitivamente y yo pienso que alguien vestido como Princess Peach saca tú una foto con ella aprovecha creo que creo que creo que no sé qué pasó creo que internamente ahí tiene que haber habido un issue porque no creo que o era muy alto el budget o no sé qué pasó pero creo que fue una oportunidad perdida por Nintendo en haber hecho un bus full Princess Peach dando a disposición a Peach la mujer la gamer porque por cierto ahí había un montón de muchachas jóvenes muchísimo en cosplay metiendo la mano en la fila en la fila en Final Fantasy 14 en el bar el whatever ese con una muchacha mano y el que te ganó tenemos un Pokémon también con una muchacha es verdad es verdad o sea que hay mucho público verdad este eso es algo que definitivamente se sintió en ese evento sí full full la gente se sintió que todo el mundo venía para lo mismo sí es real gaming y el cosplay estaba brutal mucho cosplay oh yes estaban los Stormtroopers votados los Stormtroopers con los Evolutions los Mandalorian los Mandalorian los Mandalorian en fin sí eso es algo que en cuanto a ese aspecto era algo bien bueno yo en las filas de Final Fantasy conecté con gente como que mira yo jugué de Final Fantasy y hace tiempo yo no juego y nos añadimos por Discord para ver si jugábamos o sea como que era se siente la comunidad claro de gamers en sí este yo te diría que en ese aspecto eso está brutal pregunto en el momento digo en el momento no eso es de ahí mismo eh recomendarías que fuera en el evento claro sí ¿por qué? experiencia nueva fuera de lo que estamos acostumbrados en Puerto Rico claro no solamente de gaming como dije hay cosas de table top yo tuve la oportunidad de estar un rato en table top ¿de verdad? sí ayer yo fui para el quiet había un sitio que era un quiet area literalmente de ahí lo que tú veías era un montón de gente jugando diferentes juegos de mesa aparte de todo el revuelo que había abajo si tú te querías ir a coger un sitio calladito en ese quiet area tú cogías y había un aparte de estar jugando pero la idea completa de juego mesa eso está mal eso está mal si yo vi gente jugando lorcana yo vi gente jugando pokemon yo vi gente jugando yugioh yo vi gente jugando magic había gente había otras mesas que te estaban enseñando como jugar los juegos de carta como Final Fantasy el de Star Wars salió un juego de Star Wars incluso si tú hacías lo de Star Wars te regalaban un deck para que empezara a jugar había un montón de mesas en el área de carta en la otra área eran juegos de mesa por uso yo tuve la oportunidad de ver la demostración del juego de Sonic y que tal se jugó porque tú puedes jugar uno solo un juego de mesa uno solo o cuatro pasando diferentes stages y al final pegando con el boss que duro en estilo de mesa y había el Mega cuando también estaba igual tiene un nombre como Robocross o algo así no lo sé yo no me acuerdo con el nombre yo sé que pero era como un área que estaba dedicada completamente a lo que a lo que es juego de mesa y juegos de cartas tabletop si te gusta eso definitivamente es increíble que en Estados Unidos y lo debo decir yo sé que en Puerto Rico tienen una comunidad grande y se sabe pero acá a este nivel era como que Dios mío era mitad gaming mitad tabletop o sea de cada estado de mesa eso estaba explotado de un montón y tú no es que veías y volvemos a lo mismo no es que veías a todos los nenes jugando eran chicas metiéndole full o sea a veces veían más chicas que chicos jugando tabletop y gente mayor y gente mayor y gente mayor y gente mayor había de todas las edades y chamaquitos jóvenes también metiéndole aca habían de todas las edades y mano de verdad que yo creo que eso es algo que me sorprendió muchísimo yo grabé varios shorts y decía mira ustedes quieren ver si te estaba vacío miren esto o sea y eran todas esas áreas de deportó explotado lleno lleno de capacidad no había espacio para uno ni sentarse a mirar de lo lleno que estaba definitivamente fue un buen espacio hecho para lo que fue el tabletop porque de verdad que las mesas que tenían y al lado de ellos estaba el Pac Sabrina que era donde estaban jugando también este Tekken 8 creo que hubo Street Fighter 6 también y tú podías meterte a jugar y sabes hubo de todo en ese evento o sea es como que es por eso que yo creo que lo que dijimos un día no vale la pena sabes a veces un día tú lo puedes perder haciendo la fila para comprar mercancilla de packs para comprar mercancilla de packs que mira mira compramos o sea hay mercancilla aquí entre todos y abrigo recomendarías el evento definitivamente como dijo me dieron las palabras son una experiencia nueva algo que no se ve tan común en Puerto Rico porque aquí algunos eventos de gaming quizás tienden a ser un poco más pequeños cuando es para gaming y aquí tú ves de todo todo tipo de juegos también porque no es más que videojuegos como dijo Caribbean ves también juegos de cartas te enseñan si no sabes jugar eso es algo que yo no veo casi yo no encuentro un sitio donde yo pueda aprender a jugar en cartas aparte de Sol si yo lo recomendaría yo he tenido la oportunidad de visitar lo que fue Pack South y siempre me decían que era el brutal y definitivamente es una experiencia diferente y Sol lo había mencionado al principio que y esto ya estamos hablando con más indie developers pequeños cuando tú juegas estos juegos con ellos tú sales y ellos te preguntan cómo te gustó y es como un pequeño feedback que tú les puedes dar a ellos ahora si te soy honesto hubiera un par de juegos que como que se nota que les hacía falta polish pero pero para eso están ahí para escuchar el feedback de la comunidad de gamers aquí es un lugar en donde te escuchan a ti como gamer y puedes explorar todos estos juegos y so much free goodies tú entrabas a un booth y salías con algo salías con un ping salías con un bultido con cosas con una bolsa si hay muchas cosas y yo de verdad recomiendo recomiendo el evento para todo el mundo de verdad pero quizás piensa en los cuatro días si quieres disfrutarte los cuatro días estás nítido pero de tres a dos es la que yo creo que el evento dura cuatro días de jueves a domingo creo que si viene desde jueves que es el día más suave técnicamente pues y vas a por ejemplo vas a trabajar con contenido esos días se aprovechan y le sacas provecho y ya para el sábado ya tú te lo comiste completo pero cuando vas con la mira de hacer contenido vas viendo que vas a ver que vas a buscar vamos para encima y está chévere tú lo recomendarías si no definitivamente hay que salir de la isla hay que salir de PR para poder probar otras cosas porque algo que yo le he comentado a todos ustedes acá en privado es que a veces uno no logra conseguir este contacto con compañías con compañías con developer con gente que crea los juegos con gente que crea accesorios no lo logras porque vamos eres uno de cuatrocientos mil que envía email para tocar puertas y acá te toca una persona la persona que trabaja en el media estaba todo el mundo todos los booths de videojuegos todos los booths de accesorios de compañías AVERMIDIA que si este Massive Damage que son unos de developer de videojuegos adios que era otro todos esos corillos tenían una persona hasta Nintendo tenían personas de media PR allí que son los que tú me viste hacer request te reúnes con él mismo y miras en mi tarjeta y contacta con esta y mano todos los contactos que se pueden sacar de un evento como esto esta ruta porque como también yo les decía a ustedes me tocó un lugar donde había hacían accesorios para computadoras de audiéfonos headphones cámaras teclados etcétera y yo lo veía solo no había nadie allí solo solo un bus brutal solito pero un bus pequeño y yo me acerqué mera esto es lo que hay va 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 y la vuelta tipo quedó loco conmigo o sea loco quedó loco conmigo y por qué porque muchas veces también los influencers grandes o la gente pues no le cae a los chiquititos me entiende y nosotros es donde nosotros podemos brillar me entiende y a mí me encantó a mí me hacía falta yo no pienso que es por hablar malo de los eventos que hacen en puerto rico porque los eventos en puerto rico que nosotros vemos son mucho competitivos es de competencia y como que pues si tú quieres salir y ver algo que no es solamente competencia que aquí lo había aquí es la oportunidad de salir y expandir tu horizonte en jugar otros jueguitos que tú que no son Fortnite que no son este Call of Duty sabes aprovechar y tener ese contacto como tú mismo dijiste con esas otras empresas y compañías este pues sí eso es real este y en esa línea tal vez tú veías Avermedia pero en el caso no estaba eso le daba Avermedia brillar ¿entiendes? y en ese tipo de cosas se veían muchas compañías así o si había gente similares pero uno estaba por ahí abajo o uno estaba por acá estaban distribuidos pero yo le quería eso pisaba antes cerca Gigabyte de Orus y Be Quiet que son dos marcas de competentes de piezas de computador verdad que Gigabyte hace otras cosas y Be Quiet se enfoca más como que en curing en abanico y cosas así había una que se llama Cobra Cobra también estaba allí también estaban por allá es que las cosas que estaban vendiendo estaban brutales porque esos keyboards que tenían la pared de keyboards así como que por las luces los abanicos con todas las luces como que allí si tú eres un PC gamer definitivamente tú ibas a estar como que diablo esto es lo nuevo esto es las cositas nuevas que van a estar llegando qué crees de la organización del evento o sea en cuanto me refiero la fila los enforcers que estaban allí yo quiero ir último así que dale Javi para una persona que le dolié la pierna tanto caminar y estar a cuántos a pasos para coger la escalera automática y digan no tienes que ir para lo último que está ahí atrás para que te vea pero brother para que tengan en contexto los enforcers son estas personas que son como voluntarios del evento que cuando llegan las 6 de la tarde es para afuera para afuera es un trabajo que yo quiero por favor contrátenme a mí me gusta votar la gente de los sitios claro claro está los enforcers yo me imagino que pues tienen unas ciertas reglas que tienen que seguir ahora habían cosas como que en cuestión de organización de filas ellos tenían un palito que decía la fila está acá y tú no podías vuelve dentro de 30 o 40 minutos pero la fila se movía un poquito y pues me voy entro un poquito y ya y entro porque nosotros somos cuatro no es que tenemos un grupo yo creo que en esa parte de los enforcers habían 7 cosas que creo que estaban fuera de lugar y lo digo honesto la parte de lo de las escaleras algo que pasó es real yo no he estado rápido la verdad es que hubo cosas que estaban fuera de lugar y me explico esto estábamos en un momento dado ya casi nos íbamos a ir estábamos para salir y la escalera estaba súper cerca y te estoy diciendo ni a 20 pies a paso a paso 15 a 20 pies pero ellos dijeron no no ahora no se puede salir por ahí tengo que salir por acá obviamente Harry tiene un problema en las rodillas como que me da nos hacen dar una vuelta brutal para simplemente si nos dieran en el prey estamos ahí o sea y bueno te camino a salir y nos pararon ahora tienes que irte por allá fue algo que verdaderamente no me gustó fue un poquito excesivo atropellado fue atropellado literalmente como si te empujaran literal así como que un conchecito en fila como de loco en el kilo piensa en un huevo de Splatoon que es el que más territorio coge es el que gana pero ellos caminaban en filita ellos estaban en fila por todo el evento poco a poco y ponen más cortito y más cortito más cortito más cortito ok sí porque este evento duraba hasta las 6 de la tarde a las 6 de la tarde ya todo el mundo estaba cortando la área del con del Expo Hall el Expo Hall porque el Tabletop estaba hasta las 12 de la noche más los conciertos que empezaban a las 8 de la noche Tabletop los torneos habían algunos paneles que todavía seguían por la noche entre otras cosas y no entiendo por qué por lo menos un sábado hasta las 8 que es el día más grande 7 de la noche porque no tengo ahorita más no sé no sé qué pasó ahí entiendo la dinámica de controlar el área no sé cuál es la vuelta pero aquí es donde yo creo que viene la cuestión del dinero en sentido de que aquí es como que pues yo te digo pues hasta las 6 pues tienes que venir mañana si tú quieres tienes que sacar la taquilla para 2 o 3 días por eso por eso es que la recomendación quizás es de nosotros de 2 a 3 días por el hecho de que hay veces que la fila o sea la de Final Fantasy fueron 2 horas y a veces y la mercancía la fila de mercancía también ¿qué opinas de la mercancía que vendieron ahí? vamos a ver ¿de la de Pax como tal? ajá la de Pax ¿qué tú crees? muy caro ¿me cuesta este caro? loco yo compré una camisa fíjate no pensándolo bien no pues yo yo me compré el flaner la camisa una goja el tumbler y me salió el 130 no estaba mal fíjate pero habían camisas que yo veía que estaban en 90 y pico dólares que yo eso estaba bien overpriced claro claro este es uno de las mercancías que era el tumbler el tumbler que bien bonito dice 20 years ¿verdad? de Pax parece que era plástico para el metal sí y yo pensé que era plástico también pero no era y no es una tapita de poner es en rosca para que no se pierda ¿qué tú crees? la que compraste a mí me gustó yo me compré el tumbler un beanie of course este se fue a fuego pero vamos ay amor y el hoodie un hoodie eso era el del oficial de Pax y el Langer también pero fuera de eso también yo conseguí otras camisetas que había en otro sitio que había una compañía que se llama Fangamer ahí tenían cosas de Metal Gear yo compré unos pines de Metal Gear una camiseta de Metal Gear que pues yo salí y salí empaquetado sí yo en cuanto a mercancía de Pax está chévere que ellos tienen como que unos tiers si tú gastas 55 dólares te regalan un parchito que dice Pax que eso tú lo pegas en el bulto o en donde tú quieras en los jackets o donde sea si tú gastabas 120 dólares te regalaban el Pax y dos pines que son exclusivos ahí el negocio de los pines es una cosa increíble es impresionante nosotros nos hemos quedado en shock sabes como que yo no sé si esto es ok vamos a una pregunta primero esto es cultural estoy a punto de creer que sí porque si tú vas para Disney Disney también tiene los de los pins es verdad y tú ves la gente es manada con carpetas las de estos de pins puestos en todos lados para intercambiar y yo vi un sitio que estaban intercambiando ahí en la entrada o sea que literalmente yo creo que eso es algo bastante común yo que fui a Pax South era así esto de los pins lleva desde mucho tiempo ellos tienen pins exclusivos y ellos tienen algo que se llama Pax XP que es que tú vas para algunos sitios y tú con la aplicación de Pax tú escaneas el QR code y cuando tú tienes suficientes tú vas a un counter y te dan un pin por hacer ese challenge ese quest y mucha gente sabe si tú vas a Discord estaba la gente mira dónde está esto dónde están los otros y había un QR code que decía catch me if you can que era un tipo caminando por ahí caminando por ahí y si tú lo veías tú tenías que cogerlo para sacarlo pero la verdad el caso es que ahí es donde viene que si estás un día y tú te enfocas en hacer eso no te da break pero te dan ese pin que es exclusivo tú te acuerdas que vimos a un tipo tirado en el piso con un montón de pins probablemente él tenga pins de packs de hace muchos tiempos pero sí pero son caros porque no es barato porque ese pin de packs era como 60 dólares no te vayas lejos ayer estaba buscando a este hombre el precio del pin de Final Fantasy el que leyeron ustedes nos dieron por entrar al panel nos dieron un pin de Jill Jill es la la jeva de Clive en Final Fantasy 16 y ese pin a mí me dio curiosidad por entrar a eBay ayer y ya decía 99 dólares 100 pesos había dos personas vendiéndolo a ese mismo precio y ese se entregó el día antes y ya lo estaban vendiendo a 100 pesos la vuelta de los pines sí los pines están un poquito crazy yo me imagino que la gente que vive aquí y que a todos lados venimos tú sabes les gusta y eso es como la colección es como las cartas es como de mesa yo creo que siempre se busca algo como que hace con las cosas que uno va a los lugares y cosas que uno escondeora en cuanto a ese merch eso está cool pero hablando de merch estaba Limited Run Games había otras tiendas de videojuegos también ahí y Limited Runs yo te digo que partió esa gente y el bus yo creo que es del tamaño de la cama algo chiquito yo compré como 5 o 6 juegos de ahí yo compré uno iba a comprar ayer el sábado iba a comprar otro de persona adicional para llevarme adicional también y ya estaban vendidos tan pronto yo llegué a la llevábamos casi a las 11 de la mañana ayer y abrié a las 10 y ya estaba lleno y el día antes yo se le había quedado porque yo lo vi ahí estacionadito pero son cosas que bueno hay que conseguirlas ahí mismo y ahí mismo sí porque tú ibas a la página de Limited Runs y el producto no está en la página está soldado estaban 75 dólares en Amazon 35 sí esa vez como que ahí era el momento de comprarlo pero había en otras tiendas también vendiendo juegos retros tú ni yo ni el collector se llamaba una de las tiendas la tienda de Tunic también estaba ahí adentro si lo voy a comprar barato otro que estaba era Inti Creates que son las personas que han hecho juegos como Mairi Gumball entre otros jueguitos japoneses creo que Chantae también no sé si es de Inti Creates Chantae es de Limited Run pero estaba Gumball lo vi Gumball y ese juego y ese juego es solamente región japonés que no lo consigues en ningún lado y ellos lo estaban vendiendo digitalmente ahí se consiguen juegos exclusivos o sea tú podías ponerte cautial y vas a conseguir algo raro y lo interesante es que son juegos físicos o sea que tú lo conservas es tuyo tienes el juego caramba eso me hace pensar como que tú sabes Physical is not death porque si tú ves toda la gente que estaba allí buscando juegos retro juegos viejos tú sabes es como que increíble vendieron vendieron o sea saltaron personas se fue de una o sea saltaron en cuestión de vamos a ponerle por decirlo así celebridades encontraron que había mucha gente que estaban allí como que para firmar cosas o bueno la verdad es voy a ser sincero yo tengo mi love and hate con el tema y voy a explicar por qué yo tenía tres personas que yo quería ver era Austin John Austin John Plays Beat'em Ups y Wolfden gracias a Dios obviamente lo que fue Beat'em Ups y Wolfden en el bus de Retroworld ellos dijeron que ellos iban a estar allí firmando autógrafos el sábado del mediodía y obviamente sabes que el sábado yo llegué para pararme allí y ahí compré un hoodie me compré una copita una tacita de Nintendo que yo lo veo soy fan y me pude tirar a ver la foto con ellos me firmaron el Nintendo Switch los cases y toda la vuelta super cool no estaban ajorados me cogieron mi momento hablaban por encimita porque el día anterior yo me encontré a Wolfden a Bob yo me lo encontré por ahí y entonces yo la abordé yo tenía una fotografía que yo me había tomado con él este en el 2019 y él me la filmó y ahí hablamos un momentito me firmó la foto y toda la vuelta pero en eso todo todo bien pero yo estaba buscando Austin Jones que también dijo que iba a estar allí pero nunca dijo dónde iba a estar ubicado o una esquinita para uno firmarse yo no había un área específica para ellos para ellos porque yo estaba buscando a los de Mega 64 y los de Mega 64 estuvieron como que escondido en otro lado vendiendo mercancía y ellos estaban detrás de eso allí pero había más gente que se supone que iba a estar pero como que estaban como que Scar pues fíjate el día antes hubo un muchacho que yo no sé quién es pero tomó una foto y también tuvo su feed le tiró su fotografía y él estuvo ayer también allí el sábado estuvo también allí lo vi igual lo saludé me dio saludé a la llama ¿te acuerdas? y nunca perdoné un poco con él pero igual no sé ni quién es pero ahí fue donde vi eso pero hubo mucha más gente como que yo no vi una presencia alta pues no lo pido pues es que también estaba ahí súper lleno yo no sé si se podían tú puedes cacharlos o no pero no era como que había un festival de gente filmando no lo vi no porque tampoco por ejemplo Mapa tuvo un panel y él fue ¿verdad? dio el story time después tomó preguntas de la gente pero de ahí a que estuviera después como que en el show floor filmando no hubo un miran criterio lo mismo pensé con los de Final Fantasy pensé que yo iba a ver a Ben Star para darle mi copia de Final para que me la firmara o Yoshi P tampoco el único que vi pero esto era un developer que era su A51 el de Shadows of the Dam creo que estuvo unos días en específico allí mismo allí mismo en el booth de Shadows of the Dam pero tampoco fue algo como que tú no lo en cuanto a la aplicación como que no lo ves bien son cositas que como que tienes que estar estaba buscando un área donde dijera el signing whatever en la aplicación para saberlo pero a la vuelta no había nada de eso eso estaba mal by the way sé que estamos haciendo como que bien críticos en ciertas partes no, no, son las impresiones de reales de hubo pero, pero sabes aún así el evento está no, no, está brutal nos amamos o sea yo estaba mojado allí con estos dos o sea no se puede tener todo vamos yo soy realista no todo va a salir pero pero es como que unas cositas que podían haber mejorado no, no, mejor a él claro eso son cosas bueno, eran 20 años no se sentía 20 años eso sí lo voy a decir ahí está Don Bahari ¿y por qué? mira a ver no había muchos developers grandes volvemos al punto tú vas a celebrar 20 años de PAX tú vas a hacer algo histórico claro no se sintió histórico no había developers grandes bueno por ejemplo él traió un Ubisoft o por ejemplo él traía un espectáculo un poco más grande para hacer 20 años eso no se sentía 20 años o que tal vez todos los que afuera le dieran algo representativo de los 20 años que en vez de vender te lo dieran como que tú llegaste hasta Boston para ir allá exacto no se sugerieron sí de verdad que faltaba como que la presencia de como dice Solvente de developers más grandes pero pues ahora mismo si tú miras el mercado de los developers grandes realmente están tirando muchos flops por ejemplo Ubisoft que fue el que Solví mencionó ¿qué tiró hace poco? Skull & Bones Skull & Bones que está mirando pero tiraron Precios Persia y estuvo muy bueno sí pero no tuvo no tuvo pero mira Prince of Persia hubiera sido bueno porque Prince of Persia esta misma semana anunciaron que viene de ese gratuito tú puedes haber puesto un bus allí promocionando Prince of Persia y él sí que vas a abrirlo huega pero aquí es donde yo vengo como que quizás como que esto es algo que estamos viendo desde el momento que E3 ya no se va a hacer como que estos desarrolladores como que ya no quieren pertenecer a estos eventos grandes al parecer al parecer porque pero al mismo tiempo estoy como que ¿por qué? aquí tú tienes este espacio para esta exposición y es como mencionaste Nintendo tuvo ese espacio grande pero no trajeron algo como que guapo no odia no odia hay que decirlo como que para 20 years realmente no no se sintió que fue un evento de 20 years eso es verdad en el sentido de de quizás la gente que uno espera ver allí para celebrar 20 years traeme a Nintendo traeme a Microsoft traeme a Sony traeme a Viate traeme a toda esta gente pero pues tú sabes no es E3 no no Pax es este evento más desarrollado para Indie de Velocera yo quiero decir algo es bien concurrido estaba bien lleno los tres días estuvieron explotados lo menos los que fuimos ahí demasiado estaba loco y yo en eso lo comparo con Comic Con tiene el potencial para atraer la gente a que venga al evento y la verdad es que la gente llegaba al evento como lo hacen con el Comic Con en Puerto Rico es lo mismo con Pax o sea Pax tiene ese potencial creo que pueden pueden llevar continuar llevándolo a un next level con todo lo que la gente asiste allí bueno tú hablando ahora de los cosplay o sea sabe el área en el medio que estaba vacío esa era la área para que los cosplayers sacaran una esquinita para que todo el mundo se sacaran fotos con ellos y ellos tenían unos palitos para que se sacaran las fotos y la gente hacía fila para sacarse fotos con los cosplayers todo estaría abierta era dedicado para cosplayers eso es así la verdad que el centro está bien bueno o sea no está cómodo algo que me gustó que no está apretado no está apretado pero lo único que sentí bien apretado fue la fila de Final Fantasy 14 tú sabes era así y el muchacho venía mira no quédate ahí ahí en ese espacio y tú como que ¿sabes cuántos cantazos yo di con mi bulto a la gente brother tú sabes mira toda la gente que está aquí la FIFA que yo fui que yo fui para la FIFA que tenía como 6 taquillas para participar pégate más porque a ti pégate más y yo te lo pongo así ellos te decían adiós con adiós a little bit more closer so you could get to meet a new friend make friends coge Kobe coge Kobe no había momentos en que yo me ponía mascarilla porque yo sentía un poco no me doy su fobia pero estábamos al juego aquí eso es verdad pero cuando comentó que estaba apretado si la compararon con el Comic Con es que en el área donde estaban las tinitas y que se yo había espacio para caminar aunque había un área donde conseguimos la graded car ahí había ahí estaba ahí había ahí estaba tú sabes estaba apretado porque se podía comprar porque estaba apretado eso me gustó te compraste una graded car me dime habla habla me compré dos ahora fue dos 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 graded car y una carta que no es graded que estaba en mis condiciones que es bien también compré gasté bastante en cartas lo sé me consiguieron tú conseguiste una graded car también yo quería conseguirme algo sencillito es barato para gastar 100 pesos como Harry yo quise comprar algo sencillito pero conseguí un Pikachu bien chévere era graded 6 Harry después me explicó que era por el borde que tenía un borde que estaba un poquito white en la parte de atrás pero lo demás estaba cool y yo dije mi favorito es Pikachu either way y estaba para ti conmemorativo 15 pesos por una carta greater yo dije de Pikachu estaba para ti porque yo no vi ninguna otra carta de Pikachu lo otro que vi fue Raichu y miro de 15 pesos y el Raichu estaba como por 280 creo que era y había unas cartas bien caras allá y los paquetes y los boosters los boosters viejos hay un booster que valía 1250 el de Neogenesis wow y lo consideraste consideré el de Fossil que estaba en 900 pero no aguanté algo que yo consideré y que no terminé comprando y me quedé con la duda porque es que no había nadie que lo abriera eran los mystery boxes había gente que los compraba y como que mira que tienen ahí los mystery boxes no los abrí yo vi yo vi alguien abrió uno y qué galgo media lápices bolígrafos había un hoodie y un peru de 50 a 60 dólares que valían uno de esos mystery boxes había un poquito había de todo ahí de Zelda de Dragon Ball de anime de Star Wars y hablo de había de todo ese boost de los mystery boxes era bien grande era bien grande pero definitivamente 50 a 60 dólares había que o sea tú dirías que valía la pena lo que estaba dentro por esa cantidad no pero se venía un montón era un plushy así de chiquito un par de media bolígrafos lápiz y el otro era como stickers esas cositas como que consideran que muchas de las merch fuera de lo que era packs estaba económico bueno yo me compré un hoodie de Wolf de A Fuego quien 60 pesos y a mí de verdad aquí no es que hemos sufrido de frío pero el frío ha estado bien muy cobal vamos ¿qué? hemos estado muerendo yo no sé exacto aquí está riquísimo pero me compré un hoodie me compré una la tacita yo no voy a entender cómo estaba en 12 pesos cuando lo que es el material es una cosa brutal no entiendo a Posca que es lo que yo veo esta gente y en verdad no sé yo el precio no me quejé uno va con la intención de me voy a gastar no es que vas a vaciar la cuenta pero yo siempre tiene un bolle como de 80 pesos diario como que por si me quería comprar algo y me vi un día pues gasto un poquito más pero tenía más guantes pero tú sea el otro día ya de cierre pues mira ok esto me lo puedo llevar hoy quiero aquello son buen consejito vayan con un bolle por día 80 a 100 pesos entre comida y para gastar vamos porque va para un evento que no vas a volver en años o sea probablemente así que ahí tú sabes uno no se ha guardado a su chavo en la semana para no traje para gastar no es consejería financiera pero no 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 tú te programas que eso es un bolle diario y ahí está Harry no Harry lo gastó todo en un día me lo llevo el primer día es que Gaby un poco me ayuda el primer día Gaby me dice hay ETVs a 35 ¿dónde? llévame ahora compré ETVs ah ya la caja es el 5 o 15 ah pero quiero la caja también mira 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 esto eso es un ETV esa cajita normalmente esas cajitas valen de 50 a 55 dólares en Puerto Rico y en cualquier lado que tú vayas en Target 50 a 60 estaban a 35 dólares la realidad del caso es yo vi el primer día vimos un montón ya los otros días se veían que no habían muchas lo que pasa es que estas habían unas que pues valían la pena y hay unas que pues realmente pues pero con todo y eso en 35 dólares está bueno pero entonces de toda la caja ya de los 115 la caja está buen precio me lo llevo el día después las cartas otra vez vas a buscar las cartitas vas a comprar las cartitas apoyando 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 cuando voy para el segundo sitio que quería comprar un paquete a 30 pesos paquetito no lo había debido a haber alguien vino para que los compro te digo estoy tranquilo pero estaba tan frustrado que vine ayer y compré tres paquetes como quieras de 30 pesos cada uno más las cartas grader yo expliqué como 200 pesos yo te diría que si tú estás el primer día allí y tú ves algo que te gusta hay que comprarlo probablemente hay que comprarlo porque yo perdí un jueguito de PS2 que quería comprar el de Megaman X Command Mission no lo vi en más ningún otro bus tú estabas buscando los pinos de Pikachu ¿verdad? de Pikachu que yo compré dos pesos cada una pero la caja de 24 y te venía en la caja en 20 pesos y yo coño esto está chévere hermano para los muchachos Pokémon a la comunidad que yo quería traer algo y pues déjame dejarla ahí no sé no la compré no compré dos nada más cuando fui a buscarla estaba todo extremadamente sold out a mí me pasó con las cartas y me pasó con el LTV de Shining Face que fui que no lo compré el primer día y Shining Face es un paquete que está descontinuado desde el año pasado y dije caramba no lo compré por el 35 pero eso ahí de verdad no sé qué me pasó porque no lo compré ese día no, no es que a veces uno no va con un amigo con la misión de que no quiere gastar todo el primer día y dejar para después y en estas convenciones así es bien similar al Comic Con si ves algo que te gustó de momento y tiene los chavos cógelo cógelo porque si no te va a dar anbel ahí no vas a poder no te lo digo yo porque lo viví pero eso fue que cuando vimos lo que las cartas se agregó dámela yo la llevo ahora toma y dámela y nada más quedaba un gemuel nada más para mí pues dame yo me lo llevo ahora o sea fue como que así porque no no, no las cosas no iban a aparecer no, no es como el primer día para el Merck de Bags hicimos una fila como de dos horas y pico y para entrarle a la fila fue una odisea porque los enforcers estaban o sea aquellos estaban ¿verdad? llegó un punto donde fue un poco frustrante poder entrar una frica hora de tres horas para comparte dos artículos que era como que el mensaje indirecto que queremos llevar aquí enforcers por favor chill 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 y que me contraten a mí tú tuviste algo que tú hayas visto que no pudiste comprar fíjate porque yo estaba como que por lo menos este y el segundo día me dice ¿te gusta? vale que tú compro compro que tú me gastas una ay ya bien tú no has gastado un chavo caballo acaba y compro algo metete en la fila metete en la fila yo los llevé los saqué yo lo dejé en la fila te quedas ahí te compras eso vengo ahora y estuvimos como que velándolo mira está allí ves el vini ahí está ahí está yo no veo tú andá ok ok si no lo sé no lo sé nada y si consigo algo mejor y como que no no pero llegó un punto ya ya luego del segundo viernes ya uno había visto lo que hay y ya tú sabes que siquiera conseguiste algo era como que ya sábado y estabas como que tarde porque sábado viene todo el mundo ese mismo estaba soldado el sábado y Limited Law se quedó sin juegos de Persona 3 ni Castlevania ni Persona se fue un montón de juegos que no tenían pero esa gente tuvieron que haber hecho yo le pregunté a uno de los chamacos allí le dije ¿cuántas copias ustedes vendieron de Persona? como que 500 1000 y el tipo dijo como que más o menos o sea llamar al don mayor y le dice mira el rubito este que llega del cult y le dice no podemos decir esas cosas y yo como que tranquilo papi yo ay por favor has vendido como 1000 juegos hay o tanto por favor ¿qué voy a hacer yo aquí con esa información? oye pero by the way los artículos que tienen allí eran chulos era bueno para mí era premium Limited Law eso se les manda en verdad ¿tú crees ustedes creen que este tipo de evento así dándole ese espacio a esos desarrolladores es algo que se puede hacer en la isla con los desarrolladores de la misma isla si acaso se puede hay muchos desarrolladores en la isla como que para hacer ese tipo de cosas no a nivel de llenar una convención pero si pequeñitos deberían tener su esquina yo creo que sí yo creo que estaría para el decor y que aquí también viajen para allá claro eso es eso es algo que yo creo que desarrolladores puertorriqueños debenían de buscar venir para acá venir para acá porque aquí es el área donde los vas a llevar el next level todo el mundo te va a preguntar por tu juego se van a parar a preguntar esa es la que hay eso es verdad todo el mundo va a jugar deberían venir eso es mira aquí fueron developers de poland fueron developers de mexico fueron developers de kibet de kibet de canadá de canadá los de canadá sí había de todos lados sí mano y developers japonéses también sí el de pizza bandy era japonés me dice era un equipo de seis personas trabajando en el juego y la gente yo con mucho orgullo mira el juego sale para el año que viene sale a final de año y tú le dabas tu tarjeta mira para review code y toda la vuelta sí que sí que cool y te lo daban a mi amor la tarjeta era muchas veces la tarjeta era con el QR code para hacer el wishlist en steam a liderar como que tú lo escaneas y ya está en el wishlist de steam tú sabes es una excelente oportunidad para los desarrolladores puertorriqueños que están en la isla definitivamente deseen la oportunidad de hacer eso porque créeme que no vas a perder y steam se está quedando con el canto sí eso es cierto te lo tengo que decir solamente logré cachar como dos o tres developers que estaban haciendo juego para switch todo el mundo es full steam sí o sea es increíble y yo siempre preguntaba porque ellos tienen la vuelta también del steam deck y yo preguntaba vea que vas a tener super per steam deck vas a tener super per steam deck yo preguntaba que sí o todavía no pero vas a correr y estaba en esa vuelta porque o sea mano steam es no voy a decir que es el futuro pero oye ha crecido un montón es mucho más de lo que uno es lo que era antes el crecimiento que tuvo linux que es la plataforma donde corre el steam deck tuvo un 2% tú dices eso me parece mucho ¿verdad? pero cuando estamos hablando de un 2% es que millones de personas adoptaron la plataforma de steam o sea de steam no necesariamente pero de linux y hay más gente jugando en esa plataforma ahora que ahora tiene un total de un 4% entre windows mac y linux pero ese crecimiento yo creo esa es mi opinión que se debe gracias al steam deck porque qué casualidad que tuve un crecimiento tan grande desde el lanzamiento de steam deck bueno y lo digo en lo personal nosotros nos trajimos el steam deck y yo me traje mi nintendo switch light que fue el que me firmaron esta gente pero el que estaba usando es el steam deck porque hace unos juegos que me han encantado y me han tenido la accesibilidad de tantos y tantos y tantos juegos tenerlos en la mano y poder jugarlos ahí y poderlos jugar para mí eso es volvemos soy papo portable he dicho toda mi vida y el poder hacerlo así disfrutar o sea de verdad que me sorprendió muchísimo se está quedando con el canto steam para ser real que les pareció desde el 1 al 10 que les da Jari si no fuera por los enforcers tienen que ser un poco más flexibles tienen que bajar le doy un 8 los enforcers de verdad estaban muy los enforcers estaban demasiado entendemos el impacto que hay que mantenerlo en toda la vuelta pero no es que también haya un algarabía o sea creo que podría haber cedido o evaluar cada caso espérate tú estás bien tú puedes no aquí lo pasa pasa ve y sube ¿me entiendes? no hubo esa humanidad estaba muy atropellado es lo que quiero decir tienes toda la razón con eso ese es mi feedback ¿cuál te darías? 8.5 tuve como que esa emoción de poder ir como que conversar con varios developers este darle feedback de un juego que me gustó mucho que era Blackout este protocol y que ellos te llevan ellos mismos los que están manejando el booth con el developer mira habla con él dale tu feedback ese toque de verdad hablar directamente con los developers a mí me encantó yo creo que le daría un 8 también en comparación a Pac South definitivamente si es mucho más grande ya Pac South no se hace no sé por qué no me recuerdo qué pasó ahora es East y West si no me equivoco no sé si hacen el North pero en comparación definitivamente mucho mejor más grande 8 8 yo le doy un 9 de 10 yo le doy un 9 de 10 de verdad que le quito el punto por los enforcers pero el evento me gustó estuvo vale cool conectamos conectamos a fuego y eso para mí ese era el propósito del evento ir a conectar esa es la que había para mí será mi fin conectar 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 así que hopefully se nos da oye con esto cerramos el podcast internet en la casa con EXP Gaming tumba nos fuimos gorillo nos vemos siguen gorillo esa es la que hay paxis paxis let's go nos fuimos bye